Esta es otra que la ruta de la muerte, miren lo que es esto Nos encontramos con una grata sorpresa que no la esperábamos Para nada Cambiar nuestro estilo de vida y después de la decisión Tal vez de las mejores decisiones que hemos tomado Me tiré el mismo error No se puede despegar Hicimos un parat acá, Angio está por allá Les tengo que mostrar algo que la verdad que Van a ver lo que es esto, este camino es una locura Abra de Senta, 4.376 metros Estamos en el cielo gente, es un delirio esto Qué paisaje, dios Ahí se ve bien la ruta No, no, no tiene desperdicio este lugar Y acá adelante está la parejita con el CG Vamos el CG, loco Yo tenía mi CG, me lo robaron cuando mensajeaba allá en Buenos Aires Así vamos nosotros a Perú Sí Y acá miren la bajadita que tenemos Bueno, acá llegamos al Abra Azul, que todavía es más alto que el otro Estamos a 4.550 metros Y ahora sí me parece que viene la bajadita, eh Qué ruta, eh Qué ruta, qué ruta espectacular Qué les parece este paisaje Acá, tranqui Transitando Este espectacular lugar de nuestro querida Argentina Y del planeta Vos que estás ahí mirando, diciendo dónde voy en el verano con la moto Hacé esta ruta No hay desperdicio No tiene desperdicio Y acá tenemos el tercer Uy, acá está el viento Sí, por algo el nombre Y acá tenemos el tercer y último Abra Abra del viento, se puede escuchar el viento 4.518 Ahora sí, me parece que ahora sí tenemos que empezar a bajar Hacia los pueblos y después hacia las yungas Hacia el Calilegua Miren, el nombre se lo pusieron bien Sí, 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 sí Tremendo Guarda, no nos caigamos el precipicio ¿Qué? No la contamos Hicimos un parat acá Angio está por allá Les tengo que mostrar algo que la verdad que... Dijimos que esta era una de las top de las rutas que hicimos Y no sé si es la número uno Van a ver lo que es esto, este camino es una locura Está la brujita Miren lo que es esto Se escucha un poco el viento Pero miren lo que es esto Para allá nosotros la vamos a ir Eh, eh, eh Zarpadísima ruta Zarpadísima Zarpadísima total Tómense el tiempo de hacerla temprano De esperar que el día y la mañana los acompañe Porque si no, además del peligro Te perdés de estas vistas que son... Tremendas No, no, no No me quiero ir más, le digo la verdad No nos queremos ir más Nos quedaríamos acá todo el día mirando esto ¡Vamos brujita! ¡Vamos brujita! Mucha gente se pregunta Cómo es dejar todo y salir de viaje Y digo, ¿por qué? Y la verdad que para vivir estas experiencias Para conocer a la gente que nos vamos conociendo Es una vida difícil Porque también Uno deja a un montón de seres queridos Donde uno vive, obviamente Pero bueno, creo que todo en la vida Que tenés una gran recompensa También requiere de un gran sacrificio Y realmente, si te gusta viajar, vale la pena Vale la pena Mucha gente piensa que es caro viajar O que es muy caro Todo depende de qué viaje uno planea Nosotros la verdad que somos bastante austeros Básicamente, vivimos en una carpa Casi siempre Y comemos arroz y fideos Es la base de nuestra comida De nuestra alimentación Que no es la mejor, pero vale la pena completamente Estar en estos lugares Miren, voy a dar la vueltita acá a la curva Y nos vamos a encontrar acá con estos paisajes Y también mucha gente dice que uno se va de viaje para escapar de algo Y no sé, nuestro caso no es La verdad que nosotros en Buenos Aires Estábamos muy bien Con nuestra familia, con nuestros amigos Con nuestros trabajos también Porque teníamos buenos trabajos Pero bueno, decidimos Cambiar nuestro estilo de vida Y fue la decisión, tal vez de las mejores decisiones que hemos tomado Desde acá ya se puede avisar el pueblo de Santa Ana Travesía espectacular hasta acá Tremendo, tremendo llegar hasta acá Hola burrito, ¿cómo estás? Acá está la iglesia Vamos a dar una vueltita por el pueblo A ver si encontramos un almacén o algo Para comer algo y ver si podemos arreglar el drone acá Vida de la casa De la casa La otra bruja La otra bruja Estamos acá en Santa Ana Ahí está la bruja Y estamos viendo Sí Nuestro pequeño amiguito Se quiere conectar pero parece que no, eh? A ver si despega o no ¿Usted tira lo mismo? Me tira el mismo error, pero ahí voy a ver si lo puedo reiniciar. No, no, me parece que no. Sigue con el mismo problema, que no quiere volar. Vamos a ver si lo podemos solucionar en el próximo pueblo. La verdad que no, la voy a intentar de vuelta. Prende o no prende, sube o no sube. ¿Vos qué decís? Recién almorzamos, no sé si se darán cuenta por nuestro pequeño... Amiguito nuevo que quiere más comida, por favor. Me tira el mismo error. No se puede despegar. Vamos a ir a Valle Grande, que es acá creo que 30 kilómetros. Y vamos a ver si podemos solucionar el tema este del dron. Y si no, cuando lleguemos a alguna ciudad, la verdad que... Es raro, es raro esto. Es raro porque esta vez no lo chocamos, no le hicimos nada. No, lo tratamos como nunca. Ya comimos, la verdad que muy lindo Santa Ana. Hermoso. Chiquitito, y bueno, vamos a ir un poquito de ruta. Y bueno, a darle nomás. Bueno, nos vamos a ir acá de Santa Ana. Son recién 12 y media, así que le vamos a seguir metiendo un poquito más. Vamos a ver si llegamos hasta Valle Grande. Después de acá, ya creo que empezamos a entrar en las yungas. Ya Valle Grande creo que ya es la entrada al Parque Nacional Calilegua casi. Así que vamos a meterle que el día también está de 10. Estamos bajando bien rápido y allá abajo ya se puede ver otra vegetación verde. Selvática. No. Una locura. Y aparte ya está empezando a pintar el calorcito, eh. Sí, sí, sí. Nosotros estamos ya de acá con estos guantes. Salimos abrigados porque íbamos a llegar a mucha altura y ahora está como caliducha la cosa. En un ratito yo ya estoy con la malla, con los pies en algún agua a ver si encuentro. Y ahora, y ahora te quiero ver. A ver. Uy, mira este está al lado del precipicio. Dale, pasa papá. Tenés que manejar esa cosita acá, eh. Sí, Valle. Porque esto no es joda. Miren acá. Acá te vas para abajo, eh. Acá te vas para abajo y no la contás. Qué valor, eh. Estamos acá pasando por el poquito Valle Colorado. No vamos a parar acá, vamos a parar un poquito más adelante. Pero el nombre lo tiene bien ganado, ¿no? Sí, hermoso. Hermosa parte entre el verde, el colorado y el gris de las piedras. Un lujo. Y hoy, un día que arrancó a los 4600 sobre el nivel del mar al alcance de un daiquiri, chicos. Más o menos, más o menos. Ya vimos palmeras, ya estábamos ahí como... Ah, buzo. ¿No? Vamos a tomar un coctel. Esto es una locura, eh. Todo esto en un día, eh. En un ratito, eh. Hemos parado acá porque nos encontramos con una grata sorpresa que no la esperábamos. Para nada. Acá en el medio de la selva, después de estar allá en la montaña, acá hace una horita atrás. Miren dónde llegamos. Tú, Kitty. Tópico Capricornio. Yo, vintage. Así se llega el Tópico. Yo llego acá a la selva, al Tópico Capricornio. Tópico Capricornio. Piné. Oh, no. ¡Estás esperando este momento! ¡Ja, ja, ja! ¡Hace meses! Nena buzo. Ni 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 ni. Abuzo. Ahora, fuera de jugada. Miren lo que es este lugar. Allá abajo está el río. Cambió completamente la vegetación, estamos en la selva. ¿Qué estás haciendo? A ver. La agarré justo infraganti A ver, a ver Ese suéter ya no, ya está Adiós, pero hasta la noche me sirvió No, no vengo tan desfasada Chicos, el calor, la humedad Creo que estamos los dos de acuerdo La mejor ruta que hicimos La número uno, la mejor de las mejores La mejor ruta, el mejor día de ruta También, un día muy lindo Porque pasamos, sí, nos hizo lindo clima Salimos temprano No nos encuentra cansados Atravesamos todos los climas, todas las alturas Tremendo Voy a pegar la calco Cruzando el trópico de Capricornio El crópico de Trapicornio Ahí va, papá Ahí va Buen día, estamos acá en Valle Grande Ya estamos en las Yungas Miren como pueden ver Estamos bajo techo con la carpita Estamos acá aprovechando para editar un poco También estamos aprovechando No, 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 no Estamos aprovechando acá para fregar un poco también Esto es calzón Lo bueno es que está lloviendo Ahora les voy a mostrar Miren lo que es esto Miren lo que son las nubes en los cerros Está buenísimo que esté lloviendo No para salir andando en moto Por supuesto que no Nos vamos a quedar acá Tal vez un día más Toda esta zona se estaba prendiendo fuego Acá cerca, acá en Orán Acá en un pueblo cerca también Así que está buenísimo que llueva Así se apagan los incendios Así la vegetación empieza a florecer Así los animales no se le mueren a la gente Porque la señora nos está contando La señora que nos está acá hospedando En este camping Que también los animales se están muriendo de sed Se morían, así literal Así que nada Felices de que esté pasando esto por acá Y disfrutando, disfrutando de esto Miren lo que es Miren lo que es este lugar Miren lo que es este lugar Vamos a saludar a Gauchito Como siempre Para arrancar bien la ruta Ahí estamos De acá se ve perfecto el pueblo de Valle Grande Y miren está rodeada acá de los cerros Bien verdes Miren la ubicación que eligieron Privilegiada por allá Pasamos allá nosotros dos noches Miren las casitas Y toda la yunga alrededor Espectacular Miren por dónde va la ruta Cómo vamos bordeando todo el cauce del río acá abajo Qué lindo el lugar, ¿eh? Esta es otra que la ruta de la muerte Miren lo que es esto Terrible precipicio Mejor tener los fenómenos A punto Miren, miren por dónde bordea, ¿eh? Tremendo Una locura Es una constante subida, bajada Precipicio, montaña No, no, no No, no, no Llegamos al pueblo de San Francisco Tremendo Tremenda la vista que tiene Nos vamos a bajar A ver si conseguimos algo para comer Y conocer un poquito San Francisco A ver qué onda Miren, miren por dónde va la ruta Miren, miren por dónde va la ruta Ya comimos, ya bebimos, conocimos acá dos viajeros más, vamos a hacer un ratito ruta con ellos. Otra cosa que les quería contar es que si esta ruta la hacen de Humahuaca para acá, después de los tres abras es prácticamente todo bajada, todo en bajada. Ah, de alguna que está subida, pero después de ahí para acá abajo, tranquilo, disfrutando. Obviamente que de acá para allá es mucho más larga la subida. Pero bueno, depende de donde esté uno, en qué parte del país le va a convenir hacer una u otra ruta. ¡Gracias! Miren la cantidad de agua que hay acá. Uy, este no me deja pasar. Uy, ¿me dejás pasar? Gracias, muchas gracias, permiso. Miren la cantidad. Allá arriba hay otra. Ahora sí estamos entrando, como dice el cartel, al Cali Legua. Oficialmente dentro del Parque Nacional. Estamos acá abajo de la sombrita. En la selva, en la mismísima selva. Ah, miren. Miren dónde estamos. Miren lo que es esto. Ya estamos en el Parque Nacional Cali Legua, acá hay una sombrita espectacular, como ven. Realmente cuando uno dice o cuando escucha a la gente hablar que en la Argentina tenemos de todo y tenemos todos los climas y tenemos todos los paisajes, es que es así, es que es así. Venía pensando, pasamos por montañas, pasamos por desiertos, pasamos por el mar. Nieve, heladas, ríos, todo, campos, aridez, de todo, absolutamente todo. Y lo único que nos faltaba era meternos en la selva y acá estamos. Y la verdad que, y las rutas, y las rutas que hay acá en la Argentina, es una locura. Pero en menos de un año todo lo que vimos, lo que recorrimos, lo que conocimos, te pones a pensar y no, no. La verdad que sí, una locura, montañas, nevadas, vimos absolutamente todo y esto lo único que faltaba. Y todavía queda por recorrer, porque todavía no nos vamos. Esta ruta, como le decíamos, desde Humahuaca, viniendo para acá, para el Cali Legua, para nosotros es la mejor de todas las rutas que hicimos hasta ahora, la número uno. Sin duda. Sin duda. Tiene de todo. Tiene de todo. Pasás por los sabras, pasás por las montañas. Vas de 4.600 metros. A 1.700 y bajando. Y vamos bajando. Y bajando a cero después. Sí. Yo me emociono un poco. Sí. Ya me emociono un poco porque ya vivimos muchas cosas, pasamos por muchos lados. y llegamos a estos lugares y decís... ¡Vamos! Así que vamos a tomar un poquito de agua acá abajo de la sombrita, a estar un ratito acá mirando el paisaje y... Que no tiene desperdicio. Y seguir. Y seguir porque miren, miren lo que es esto. Te das vuelta y tú estás acá, estás acá. Y gracias, brujita. Miren cómo está, miren cómo está, recargada está. Ella, Dios. A ella, te esperas. ¿Querés que sigamos, sigamos? ¿Querés que paremos, paremos? Un 10, un 100. Acá desde Lolo Inclusive. No, mentira. Estamos en Chuto, en un camping, que como ven está espectacular porque tenemos, tenemos pileta. No, apenas llegamos ayer, estaban limpiando la pileta, la llenaron anoche, así que chicos, hoy amerita totalmente. Amerita esta pileta porque próximo episodio nos vamos para el impenetrable, vamos a cruzar el impenetrable, así que... Ya lo estoy sufriendo. Nos va a venir bien esta buita. A la calor. Así que nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Ah, vos querés saltar ahí. Opa. Uy. Uy, mierda. Ay. Miren los huecos que hay. Terribles son estos huecos. Bueno, esa me pegó en la cara. Está durísimo esto, eh. A ver, vaquita. No, no. ¿Esta es la ruta? Sí, boludo. Después se le corta. Se recorta. No, no. ¡Gracias!